Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Y en esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de primer año de secundaria para darle continuidad a las clases de RM, de Razonamiento Matemático. Y como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con cuadrados mágicos. Y, profesor, ¿nosotros ya hemos trabajado con cuadrados mágicos? Sí, hemos trabajado con cuadrados mágicos, pero esto es el repaso. De los temas anteriores. Recuerden que en el libro usted se va a encontrar con una parte que dice prepárate, así como lo dice la parte de la diapositiva. Tienen autoevaluación y tienen asume el reto. Y todo eso lo estamos haciendo nosotros desde por aquí. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a trabajar en el primer ejercicio de lo que es la parte de prepárate, ya que nosotros sabemos cómo, o vimos cómo el profesor lo hacía en la clase pasada. Antes de empezar a hacer el ejercicio, obviamente, todos escuchamos con atención las instrucciones y vemos cómo vamos a resolver. Una de las funciones, o para que me funcione este ejercicio, yo tengo que hacer que el ejercicio cumpla una condición, ¿no? Entonces, me dice lo siguiente, completa la cuadrícula de 3x3. Esta es mi cuadrícula de 3x3, ¿ok? Mostrada, escribiendo en cada casilla uno de los siguientes números, del 1 al 17, como lo pueden notar ahí, sin repetirlo. De modo que la suma de los tres números que se encuentran en la misma fila, columna o diagonal, sean iguales. Esto que está acá, nosotros lo hacemos con un método muy conocido, que es el método de la mariposa o el método de la cruz que ya conocíamos, ¿verdad que sí? Lo primero que teníamos que hacer, recordamos, es hacer un cuadrito, ¿verdad que sí? Hacíamos un cuadrito y dividíamos así tal cual como está ahí en el ejercicio. Lo dividíamos y colocábamos entonces lo que eran las alitas. Le podíamos poner alitas, ¿ok? O le poníamos el nombre de alitas o le poníamos ahí las cruces, ¿verdad que sí? Nosotros veíamos cómo le íbamos a poner. Entonces, vamos a agregar todos los números que nosotros tenemos, que nos están dando esto que estoy subrayando acá, en la parte de mi diagonal. ¿Cuáles son las diagonales? Esta es una diagonal, esta es otra diagonal y esta es otra diagonal. Esas son las diagonales por las cuales yo tengo que trabajar, ¿ok? Siempre pendiente de lo que voy a trabajar. Esta es una, dos, tres diagonales, pendiente con eso. Entonces introduzco uno, dos y tres. Eso es lo que está en mi diagonal. Ok, profesor, voy a borrar acá para que quede más claro. Perdón. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, ya. Tren. Vamos a ver. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi diagonal, yo tengo que estar pendiente del número que yo voy a colocar. ¿Coloqué los tres primeros? Perfecto. Ahora voy a colocar los tres que siguen, que serían siete, nueve y once. Ahora, ya voy a colocar los últimos tres, que serían trece, quince y diecisiete. En la última diagonal, trece, quince y diecisiete. ¿Y qué va a quedar, profesor, con esos números? Usted, entonces, va a hacer lo siguiente. Entonces, te va a quedar lo siguiente. Un cuadrado mágico, igual, como ya lo hemos visto, ¿no? Te va a quedar un cuadrado mágico, tal cual como lo que estamos haciendo. Un cuadrado mágico que te va a permitir a ti, de pronto, hacer que todos los números funcionen, ¿ok? Entonces, tú vas a colocar los números que ves que no se van a mover. El dos se quedó fijo. El once se quedó fijo. El del centro, que es el nueve, no va a tener movimiento. Tenemos el siete, que también se quedó fijo. Y tenemos el quince, que también se quedó fijo. ¿Y cuáles son esos números, profesor, que se van a mover? Los números que se van a mover son estos. Recuerden que el tres pasaba para acá y el trece pasaba para arriba, que hacía un intercambio, que era lo que llamábamos nosotros la inversa, ¿no? Entonces, el trece quedaba aquí arriba y el tres que estaba arriba quedaba aquí abajo. Lo mismo íbamos a hacer con este numerito. El diecisiete quedaba aquí y el uno quedaba aquí. Y de esa manera yo podía entonces resolver mi cuadrado mágico, que era lo que me estaban pidiendo. Luego me dice, observa la siguiente casilla sombreada, que son las casillas que tenemos en nuestro libro, que es esta y esta. ¿Cuáles son las casillas sombreadas? ¿Cuál es la suma de esa casilla sombreada? Bueno, la casilla sombreada sería uno, ¿verdad que sí? ¿Y? Más dos, más nueve. ¿Cómo? Uno más. Son uno. Las casillas sombreadas son las que nosotros tenemos como oscuritas dentro de esto, ¿no? Entonces, esas son las casillas sombreadas, ¿ok? Y de esa manera entonces yo puedo entonces hacer que funcione mi cuadrado mágico, ¿ok? ¿Cuánto sería entonces la suma? Ah, perdón, este es un cinco, este es un cinco, ¿ok? ¿Verdad que sí? Porque este era un cinco. Cuatro. Cuatro. Voy a borrar acá para que lo vean mejor. Entonces, recordamos que son números primos, ¿verdad que sí? Voy a mostrárselo. Recordamos que son números primos, uno, tres, cinco. Entonces, el cinco, voy a mostrárselo ahora. Y ahí está, tal cual como el profesor lo está haciendo. Mira los cuadras, los... ¿Cómo te explico? Los colores. El color que está sombreado es el uno y el cinco. Por lo tanto, la respuesta sería seis. Ahorita, yo coloqué tres, pero era cinco, porque recordamos que era de números primos. Yo coloqué uno, dos, y no era dos, era tres. Uno, tres, cinco, ¿ok? Por eso fue que me dio tres. Pero sí, es tres, cinco. Y el cinco es el que va a cambiar para acá, en este caso, como lo ven aquí. Y la suma de ellos dos sería seis. Un ejercicio completamente sencillo, que no tiene nada, nada, nada de complicado. Que es completamente fácil. Sí, yo me sé lo de mi cuadrado mágico, ¿ok? Algo completamente sencillo. Ok, tenemos entonces el ejercicio número dos. Ejercicio número dos. ¿Qué voy a hacer, profesor, con el ejercicio número dos? ¿Me puede explicar si es lo mismo? Ok, te dice, en el ejercicio número dos, de prepárate. Siguiente, un cuadrado mágico es un arreglo de números donde la suma de los números de cada fila, cada columna y cada diagonal, es el mismo número. La siguiente figura. Es un cuadrado mágico formado con los números del 11 al 19. Determina el valor de X. ¿Y cómo yo voy a determinar el valor de X, profesor? El valor de X es este numerito que está acá, ¿ok? Este es el valor de X. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Bueno, primeramente aplico también lo que llamamos nosotros, ¿qué? Nuestro cuadrado mágico. Vamos entonces a hacer que funcione. Pues vamos a trabajar para que funcione, ¿ok? Usando los números del 11 al 19. Vamos a usar los números del 11 al 19. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera. Usted va a hacer un cuadrado mágico. Va a aplicar las alitas, tal cual como lo está haciendo las alitas, ¿ok? Las alitas. Entonces puede hacer así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, del 11 al 19. Usted puede colocar de aquí para abajo, de abajo para arriba, no importa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Profesor, disculpe, lo que pasa es que aquí estoy viendo que usted colocó encima del 18 un 12. Recordamos que esto lo podemos hacer con las diagonales de arriba para abajo o de abajo para arriba. No importa el orden, siempre va a dar lo mismo, ¿ok? Cuando yo vaya a ver mi cuadrado, cuando yo vaya a ver mi cuadrado me voy a dar cuenta de algo. Lo voy a hacer de otra forma, como no lo tiene correjo para que ustedes vean que es lo mismo, ¿ok? El 11 queda aquí, el 19 queda aquí, el 17 queda aquí, el 17, el 13 queda aquí. Es para que ustedes vean. ¿Y qué quedó de este lado? 12, 16, 15, 18 y 14. ¿Y cuánto vale X, caballeros, señoritas? ¿Cuánto vale X? 14, 16, X vale 14. Muy bien, entonces, esta es una forma de hacerlo, porque yo me sé mi fórmula, usted se sabe su fórmula, pero por lo tanto, esta es una forma de hacerlo. Yo voy a borrar mi pizarra para mostrarle que es correcto de las dos formas, porque Corefo tiene una, nosotros hacemos otra. A Corefo también le dio 14, bueno, en nuestro libro tiene que estar el número 14 también, pero de otra manera, entonces ahí está dos posibles soluciones. La X también le dio 14, ¿ok? Ahí está el ejercicio número 2, ¿ok? Y de esa manera también puede funcionar, recordando que nosotros podemos sacar la constante para saber cuánto suma cada lado y todo eso, y bueno, en dado caso, como lo acabamos de hacer, da número 14 por el cuadrado mágico. Nosotros nos dio también nuestro análisis 14, que es lo que importa, y eso está muy bien, ¿ok? Vamos entonces al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Vamos a ver entonces este análisis que me dice lo siguiente. Me dice así. Me dice, la forma esta circular y el cuadrado representan un dígito del 1 al 9, determina el valor de la suma del círculo y del cuadrado, considerando la siguiente multiplicación. Este y este son diferentes números, pero se parecen, ¿verdad que sí? Pero este número en particular no es un círculo, sino que es un 0. Mucho cuidado con eso. Entonces, cuando yo vaya a multiplicar, yo voy a decir, ah, entonces ya sé, profesor, ya sé más o menos cómo es, porque cuando yo multiplico, aquí supongamos que este número, que está aquí, en este número, lo voy a olvidar por un momento, pero voy a multiplicar 7 por algo que me dé 0. Aquí, o me da 20 o me da 10. Y la única forma de que me dé 10 es la siguiente, que esto valga 1. ¿Cómo así, profesor? 7 por 1, 7. Y 3 que llevaba, suponiendo, ¿no? Esto es el análisis general. 7 por 1, 7. Y 3 que llevaba 10. Por lo tanto, sí se va a cumplir este orden que yo necesito aquí. Y este valdría entonces 5, porque 7 por 5 sería... 5. 35. Vale 5, perfecto, que es lo que estoy viendo. Vale 5, vale 5. Muy bien, llevo 3, se cumple. Entonces, que mi cuadradito es igual a 1, mi círculo es igual a 5. ¿Ok? Por lo tanto, por lo tanto, entonces, el valor sería, ¿cuánto me piden? 1 más 5, igual a 6. 6. Y eso sería todo, ¿ok? Sí, yo veo el análisis desde el punto de vista que está aquí arriba. Mi cuadradito, pues, mi cuadradito valiendo 1, el círculo valiendo 5. Entonces, sustituyo. 7 por 5, 35, aquí está, llevo 3. 7 por 1, 7. Y 3 que llevo 10. Por lo tanto, me quedaría entonces este 105 acá. El 0 corresponde a la hipótesis. Y listo. Eso sería, entonces, todo el ejercicio. Ah, ok, profesor, ya entendí. Es 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a copiarlo, entonces, todos, para que lo tengamos en nuestro libro y que pueda funcionar, ¿ok? Ahí está el análisis general, que es el análisis preso, para que sea más fácil para ustedes, ¿ok? Listo. Vámonos, entonces, al ejercicio número 4, o en este caso, al número 1 de la página 50. Vamos a la página 50 y vemos, entonces, que tenemos algo totalmente diferente. Ubica todos los números del 12 al 20. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Te estoy diciendo, pues, mullada. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es un cuadradito, ¿verdad que sí? Hagan su cuadradito. Todos en su libro, hagan su cuadradito para que pueda funcionar. Luego, lo dividen. ¿Para qué harás, mami? Lo dividen. Los pollos. Agregan las alitas de una vez. Agregan las alitas de una vez y se van a dar cuenta de lo siguiente. Van a agregar entonces de 12 al 20. Sería 12, 13, 14, 14, aquí sería 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, y 20. Por lo tanto, se cumplió todos los numeritos que yo tenía ahí. Ahora, ¿qué va a quedar, profesor? Fácil, lo demás. Lo que queda es sencillo. El resultado de ese ejercicio, ¿no? El resultado de ese ejercicio sería, entonces, súper sencillo. Sería entonces, 13 que quedó en la misma posición. 13, 18, 18, 17, 17, muy bien, 20, 16, 20, 16, 12, 12, 15, 14 y 19. 14, 14, 15, 14 y 19. 15, 14, 19, 19, muy bien. X vale 15. Muy bien, muy bien. Entonces, por lo tanto, me mandan a averiguar el valor de X en este caso. ¿X vale cuánto? X vale 15. ¿Y cuánto valdrá Y? 17. Muy bien, Y vale 17. ¿Y cuánto valdrá Z? 19. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los valores, ¿verdad que sí? Entonces respondemos en las respuestas que están ahí. El número que se encuentra en la casilla central es 16, ¿será verdadero? Verdadero. Correcto, será verdadero. El número 2 dice así, el valor de X más Y es 30, ¿será verdad? Falso. ¿X es 30? Falso. Muy bien, muy bien, correcto, felicitaciones. Y el tercero dice, el valor de Z menos Y es 2, ¿será verdad? Verdadero, verdadero, sí, sí. Correcto, muy bien, muy bien. Los felicito entonces por la participación, muy buena participación, de verdad que sí. Los felicito porque están completamente al día y atentos a la clase, ¿ok? Ahí está, entonces lo que el profesor acaba de hacer, acabo de borrar mi pizarra y se los dejo impresos para que me queden a notar con un poco más de limpieza y mejor trabajado en la parte impresa. Pues ahí está, profesor, yo hice su análisis. Eso también funciona, por supuesto. El análisis que hace el profesor es muy importante para que pueda yo tener un resumen en mi libro. Si no quiero copiar todo esto, copio nada más el análisis del profesor y está muy bien también, ¿ok? Ok, entonces tenemos el ejercicio que continúa, que es el ejercicio número 2, que dice así. El ejercicio número 2 dice así. En un cuadrado de 3 por 3 se deben ubicar los números del 9 al 17, de modo que la suma de los números se encuentran en la misma fila, columna o diagonal, sean iguales. Determina la suma de los números que se encuentran en la diagonal y en la casilla ocupacional c. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo por constante mágica y entonces hacemos que K es igual, esto es por la fórmula, ¿ok? ¿Se acuerda la fórmula que usted hacía, la fórmula de constante mágica, ok? Entonces sería 9, correcto, más 10, más punto, 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 17, hay que sumarlos todos. Esa constante recuerden que se divide entre 3, se divide entre 3. Y después de esto, ¿qué tenemos? Ya listo, el número K, el número K es igual entonces a, muy bien, el número K es 39 y todos los lados de ese cuadrado mágico tienen que igualar 39, ya eso lo sé, muy bien profesor. Entonces eso lo tenemos que dividir entre cuánto? Entre 3. Muy bien, ¿y cuánto sería eso entre 3? 13, 13, 13. Muy bien, entonces eso sería igual a 3. Por lo tanto, nuestra constante sería 13, ¿ok? 39 y 13. El número que ocupa la casilla central sería el número 13, ¿ok? Muy bien, muy bien, chicos, ahí está. Eso es por fórmula, se puede hacer así y queda también... Nada de complicación, ¿ok? Ahí está. Lo podemos copiar, ahí está, ¿ok? Para que funcione. Bueno, espero que de verdad hayan aprovechado bastante la explicación del día de hoy, que haya sido bastante grata, que hayan podido aprender un poco más. Este tipo de ejercicio lo podemos aprender nosotros de la casa y hacerlo solito también, para que pueda funcionar, para que podamos hacerlo trabajar. Tenemos que también estar atentos y que nosotros podamos tener la conciencia de que podemos trabajar si prestamos mucha atención. Estos ejercicios, como les decía, son repasos, ya que lo hemos visto, entonces, bueno, usted tiene que tener claro. O, si no se acuerdan mucho, regresamos a las páginas anteriores, vemos la fórmula y de esa manera podemos trabajar, ¿ok? Muchas gracias por su atención, los felicito por la participación del día de hoy. Les aconsejo que continúen como lo están haciendo hasta ahorita, que lo están haciendo muy bien. Los felicito y muchísimas gracias por estar atentos siempre a la clase del día de hoy.